DOKI DESCUBRE DOKI DESCUBRE DOKI DESCUBRE ¡Ese ritmo me gusta! DUCA AUT DEL Y mire en el pobre y soy un narol Get up, ay, hello Yo quiero viajar, para explorar Yo quiero aprender y mi lugar es conocer En todos mis viajes cantaré esta canción Y guardaré un poquito de tu casa Mi lugar es conocer En todos mis viajes cantaré esta canción Y guardaré un poquito de tu casa Aquí en mi corazón Yo quiero viajar, para explorar Yo quiero aprender y mi lugar es conocer En todos mis viajes En todos mis viajes cantaré o sin Gracias por ver el video.